Bienvenidos a un nuevo vídeo para esto que se llama aprendiendo hebreo en 5 minutos ya llegamos a la clase número 76 comenzamos esta semana con empezando un nuevo tema en el día de hoy hoy comenzaremos a ver los verbos infinitivos en hebreo ya nos metemos en el tema de los verbos en la semana pasada terminamos el extenso el extenso tema de los números y pues ya hoy vamos a comenzar con este tema de los verbos y nos enfocaremos primero que todo en los infinitivos bueno yo te recomiendo si aún no te has suscrito suscríbete a mi canal para que puedas recibir de forma automática los vídeos cuando suba un nuevo vídeo a youtube una nueva clase para que no te pierdas nada si te gustan mis vídeos compártelos dale me gusta escribe tus comentarios los estaré leyendo y contestando y sin más preámbulo vamos a comenzar con este vídeo el día de hoy primero que todo como ya lo anticipé los verbos en infinitivo cuáles son las reglas para formar los verbos en hebreo eso lo veremos hoy y empezaremos a ver los grupos de verbos que existen empezaremos con el primer grupo de verbos si su estructura para este grupo de verbos y por supuesto ejercicios de lectura y bueno comenzamos con los verbos en infinitivo vamos a leer dice el infinitivo es invariable y suele usarse después de ciertos verbos como querer poder saber ir amar o gustar por supuesto estos verbos que acabo de leer irían conjugados no dependiendo del del sujeto o del pronombre o del nombre propio ya y luego si iría como ya veníamos leyendo el infinitivo el infinitivo del verbo es la forma básica del mismo es decir en español sería todo lo terminado en ar er ir como ya lo hemos dicho querer por ejemplo querer es un infinitivo poder saber ir amar gustar si lo ven ar er ir así mismo en hebreo la constante es la letra lamed al principio del verbo todo verbo en infinitivo en hebreo comienza por lamed esto es muy importante todo verbo en infinitivo en hebreo comienza por la letra lamed el infinitivo el infinitivo nunca se usa después de un pronombre o sustantivo al igual que en español para eso hay que utilizar el verbo pero conjugado no en infinitivo y existen varios grupos de verbos como ya lo había anticipado desde el comienzo que ya vamos a ir empezando a ver cada uno de ellos en total hay siete grupos de verbos y dentro de cada grupo de hecho hay variaciones en cada uno de los grupos podemos encontrar subgrupos por así decirlo bueno vamos a ver ejemplos de lo que acabo de leer y lo que acabamos de procesar entonces en este ejemplo yo quiero comer torta yo quiero comer torta aquí vemos que el verbo en infinitivo en español viene siendo comer y el verbo conjugado viene siendo quiero es decir el verbo en infinitivo siempre siempre debe ir después de un verbo conjugado o de un adverbio en este caso solo estamos viendo ejemplos de verbos en infinitivo que van después de un verbo conjugado en este caso el verbo conjugado es quiero y el verbo en infinitivo es comer ahora en hebreo sería yo es aní y quiero rotse ya está conjugado y lo que nos interesa en el día de hoy es el infinitivo comer le ejol y aquí vemos cómo se cumple lo que acabamos de leer en el enunciado de que todo verbo en hebreo debe empezar con lamed que en español vendría siendo la l yo quiero comer torta y en hebreo sería de la siguiente manera aní y le ejol vemos se escribe con lamed al principio y ya el resto del verbo que se compone por la alef, jav, bav y lamed le ejol ya veremos esto más adelante vamos a ver otro ejemplo a él le gusta beber vino a él le gusta beber vino aquí otra vez el verbo en infinitivo es beber y el verbo conjugado es gustar él es hu ¿cierto? gustar le gusta ya está conjugado se dice ojev esto lo veremos más adelante y el verbo en infinitivo listot listot es beber listot y vemos de nuevo cómo se aparece de nuevo la lamed al principio de el verbo listot listot sí y hay le ejol en el primer ejemplo en el segundo ejemplo tenemos listot listot y él quiere beber vino y el último ejemplo ellos pueden llegar por sí mismos ellos es hem pueden ya jolín ya está conjugado y el verbo llegar en infinitivo sería le hagía le hagía Hem yajolim lehagia Beatzman O sea, por sí mismos Esto ya también lo habíamos visto cuando vimos lo que son las preposiciones Beatzman, por sí mismos Ahora, también se usa el infinitivo en expresiones como estas Que también ya lo había anticipado No solo antes de un verbo conjugado Sino también antes de un adverbio O palabras que funcionan como adverbios Por ejemplo, por favor cantar O sea, aquí la intención de la frase es cante Por favor cante Aquí cante en español pues ya está conjugado Cante Pero en hebreo se puede decir Utilizando el infinitivo Es decir, cantar Cantar Sin conjugar el verbo Por favor cantar Que sería Bebacashah Lashir Lashir es cantar Bebacashah Lashir Y por favor lee Por favor lea Que sería por favor leer En hebreo Sería Bebacashah Likho Y vemos que ambos son verbos en infinitivo Ya que lo podemos identificar gracias a que te empieza por la lamed al principio Esa es la forma de identificar un verbo en infinitivo en hebreo Que comienza por lamed Hay otros parámetros para identificar los verbos Pero ahora no los vamos a ver Porque ya es dependiendo de cada grupo de verbos Ya Pero Lo que si identifica y es común en todos los verbos en hebreo Es la condición de que debe tener lamed al principio de la palabra o del verbo Ya Por eso esto lo digo ahora y no después Siempre Ya veremos con cada uno de los verbos Que es lo que define o caracteriza a cada uno de ellos Además pues De tener la lamed al principio de el verbo Espero que se haya entendido este pedazo Porque puede ser un poco confuso Vamos a continuar Primer grupo de verbos Vamos a comenzar a ver el primer grupo de verbos Entonces cada palabra en hebreo tiene una raíz Esto primero es importante entenderlo Cada palabra en hebreo tiene una raíz Que en hebreo se dice Shogesh Raíz se dice Shogesh De tres letras Y en unas pocas O sea En algunas ocasiones De cuatro letras Pero es excepcional Son muy pocas Ya El primer grupo de verbos Se caracteriza por tener La letra Vav O la letra Yud Como letra Intermedia De la raíz Del verbo Vamos a ver a qué me refiero Vamos a verlo con la transcripción Es decir Siempre vamos a comenzar Con la letra Lamed Si Que viene siendo la L En español Aquí lo vemos Lamed Empezamos el verbo Con la letra Lamed Luego Y la letra Lamed Va a ir acompañada De Esto es importante De La Vocal A Por eso aquí es L A O sea La Lamed Acompañada con la vocal A Ahora tenemos un cuadro En amarillo Que es la primera letra Que va a componer La raíz Del verbo Si La primera letra Cualquier letra en hebreo No importa Va a ir aquí Ok En este Voy a hacer una X Para poder identificarlo En este cuadro Va a ir una letra cualquiera Que va a componer La raíz del verbo De este primer grupo de verbos Luego Tenemos este recuadro En verde Que como ya leímos Anteriormente Va a ser La Vav O la Yud Esto puede cambiar Dependiendo del verbo Pero va a ser O la Vav O una Yud Ok Es decir Que si es la Vav Va a tener la condición De que va a estar Acompañada De la vocal U Como lo vemos aquí U Aquí está O la vocal O Con el puntico Arriba Y si es la Yud La que acompaña Pues va a estar Acompañada De la vocal I Que es este puntico Aquí abajo Por eso He puesto Todas las Posibilidades Los tres puntos La O La U O la I Claro que la O Es el menos utilizado Casi siempre Nos vamos a encontrar Con verbos de U E I Para este grupo De verbos Por supuesto Y por último Entonces Si seguimos aquí En la estructura En donde Está la La transcripción Vemos Está la letra X No importa Acompañada De una U O una I O una O No lo he puesto aquí Pero porque es una Es una vocal Excepcional En este grupo De verbos Casi no se utiliza U o I Y vamos a finalizar Con la otra letra De De la De la Con la última letra De la raíz Ya O del verbo Que también Lo vamos a identificar Con otro recuadro Amarillo Y aquí voy a poner Otra X Es decir Cualquier otra letra Entonces Ya nos quedó El verbo Entonces tenemos La Lamed Con vocal A Luego Tenemos Una Letra cualquiera Del abecedario Luego Tenemos Una Vav O una Yud Con vocal U I O O Y por último Finalizamos Con otra letra Del abecedario Cualquier sea Ella Y ya nos quedaría El verbo En hebreo Para este primer Grupo de verbos Y El 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 La raíz Nos quedaría Como La tenemos Aquí Así nos quedaría La raíz Sería La letra La primer letra En amarillo Que es esta De acá Luego La Vav O la Yud Cual sea La letra Que acompañe No importa Que la he puesto En el recuadro Verde Y por último La última letra Del abecedario Que no importa Cual sea Ya Del verbo Perdón La última letra Del verbo Y aquí ya nos quedaría También Lo que es La raíz Conformado Por tres Letras Una Dos Y tres Ahora si Vamos a ver Ya con toda esta explicación Vamos a ver Los verbos De este grupo De verbos Valga la redundancia Tenemos El verbo Lagur Lagur Vemos que tenemos La lamed Y por lo tanto Va a ir acompañada De la vocal A Por eso yo sé Que es la Luego viene La gímel Si Que está acompañada Con la vav Por lo tanto Va a ser O vocal O O vocal U En este caso Es la U Como lo sé Esto es simplemente Experiencia Es conocer El verbo No es más Esto no hay ninguna regla De si es O o U Simplemente yo conozco Y es Lagur Esto se va Adquiriendo Y el último La última letra Es la Resh Que sonaría Pues simplemente Sin vocal Muda Lagur Y por lo tanto Aquí tenemos Lo que sería La raíz La gímel La vav Y la rech Y esta sería La transcripción Lagur Como lo venía diciendo Es decir Este grupo de verbos Siempre va a cenar A U A U O A I A I O en En algunas excepciones A O Si En este caso Lagur Es A U Ya Otro ejemplo Lavó En este caso Es vocal O Y no U Lavó Y esta es la excepción Por eso la he puesto aquí Porque es la excepción Es el único verbo O único O único O uno de los únicos verbos De este grupo de verbos Que lleva O Los demás no Los demás es con U O con I Este es Lavó Que lavó En español Viene siendo Venir El verbo Venir Y lagú El anterior Es el verbo Vivir Ahora Otro verbo Lacum El verbo Lacum Si ven que siempre Se mantiene la constante A U Lacum Lagú Lavó Ok A U A U A O Si Y Lacum Sería Levantarse El verbo Levantarse Y vemos Y vemos La raíz De este verbo Que sería Casi que todas las letras Del verbo Que componen el verbo Lacuf Lavav Y la men Ok Lacum Otro verbo Otro verbo La rutz La rutz La rutz Es correr En español La rutz Y su Su raíz va a ser La rutz La rutz Y la tzadik Por supuesto La rutz Ok A U Otro verbo La tus Otro A U La tus Es viajar O volar Pero volar Volar La intención De volar Es volar Pero en un avión No volar Con alas Por así decirlo Ok Es volar En un avión Otro Otro verbo La shir Aquí ya cambiamos Ya no es A O Perdón Ya no es A U Sino A I La shir A I Las vocales A I La shir Y la shir Es cantar El verbo cantar La shir Y el último verbo Que les traigo Es la sim La sim Que la sim Es poner O colocar Ok Y Por supuesto Hay muchos más verbos En este grupo de verbos Les traigo Los más relevantes Los más usados Pero De a poco Iremos viendo Más verbos De este grupo A poco que Que vamos Avanzando En el curso Y en este Tema De los verbos Vamos a ver Ahora ejemplos De cómo utilizarlos En oraciones Por ejemplo La sim Lev Aquí La sim Lev Aquí utilizamos El verbo En infinitivo Es una expresión En hebreo La sim Lev Es una expresión En hebreo Que significa Prestar Atención Sería como Si la sim Es poner Es poner O colocar La sim Lev Viene siendo Un verbo Si Un verbo Compuesto Compuesto Por un verbo Más Una palabra Que es Lev Lev Es corazón Es decir Que si lo traducimos Literalmente La sim Lev Es poner Corazón Porque la sim Es poner Y lev Es corazón Pero Su intención Es decir Preste atención Preste atención Es la sim Lev Otro ejemplo Podría ser Una frase Muy típica Que traduce Yo quiero Yo quiero Correr En la mañana Aquí no termine La palabra Pero es En la mañana Baboker Aquí utilizo El verbo En infinitivo Si lo ven Comienza por Lamed Y es de Este grupo De verbos A U La Baboker Si Y ven Que lo que Le precede Al verbo En infinitivo Viene siendo Otro verbo Que es Rotze Pero conjugado Y muy bien Amigos Yo me despido Por el día De hoy No sin antes Con la frase Del día Les traigo La siguiente frase Atem Atem Rotzim Latuz Les farad Aval Ein Lachem Kesef Latuz Atem Rotzim Es ustedes Quieren Latuz Ya lo vimos En el día De hoy Es el verbo En infinitivo De volar Ustedes quieren Volar En un avión Por supuesto O viajar Les farad Asia Le La preposición Leo La Es farad España Ustedes quieren Volar A España Aval Espero En la En la Hem Kesef O sea No tienen Ustedes Dinero Y latuz Para Viajar Para viajar Si se dan cuenta No utilizamos El para Aquí No Está especificado En la frase ¿Por qué? Porque Con solo decir El verbo Ya viene Incluido El para Si Cuando se trata De un verbo En infinitivo Y quiero decir Para tal cosa Para viajar Para comer Ese para Ya va incluido Dentro del verbo En infinitivo No hay necesidad De utilizar Una palabra Que ya hemos aprendido Para el para Por ejemplo Bishbil O avur O el mismo La misma preposición La Ok Y bueno Yo me despido Nos estaremos Encontrando En el día De mañana No hay No hay Gracias por ver el video.